Tenemos una red dotadora de la paguita con los blancos y con Pepe de Lucía. Que le dije yo a Pepe de Lucía que nos daban 1.500 euros nosotros por la medalla de Andalucía. Y digo, que se le iban a dar a ellos, digo, oye, enhorabuena que le dan a ustedes la medalla. Y digo, César, que a nosotros dan la paguita, ¿qué me está diciendo? Digo, lo que yo te diga, hombre. Digo, le voy a decir a Pepe de Lucía que tú, digo, esto es una broma, pero que Pepe de Lucía no sabe nada. Tú ya sabes que es una broma, pero llámalo tú a Pepe diciéndole que nosotros cobramos una paga, que tú la estás cobrando también, que tú la vas a cobrar, que te vamos a decir dónde hay que cobrarla. Y entonces llamo yo a Pepe de Lucía y le digo, Pepe, que enhorabuena. Y que ya le dice, sí, me ha dicho de los blancos que estáis cobrando una paga. Digo, sí, unos mil y pico de euros. Bueno, pues yo, y eso, digo, yo, la persona que nos administra las cosas nosotros, es el que ha hecho posible y han dado los pasos y nos dan un dinero por la medalla. Bueno, pues se encuentran el día de la medalla, que le dan la medalla a C, a los morancos, y se la dan a Pepe de Lucía, el padre de Malú, y hace así el padre de Malú y se va para el presidente Juan Manuel Moreno, para el presidente, presidente, que lo de la paga, ¿cuándo es? Que nos han dicho los del río, que tienen una paga. Oye, ¿qué haces? Las cosas que nos inventamos los artistas para reírnos y para pasarlo bien.